La primera vez que vine a este festival fue en el año, creo que es en el 78, pero me hago un lío. Acababa de sacar mi primer disco y de pronto apareció una canción que sonaba todo el santo día. Así que me dijeron, tienes que subir a cantarla. Yo no tenía ni trajes para toda la semana. No me podía comprar este traje. Ahora dentro de poco tampoco, porque como está la cosa tan mal en España, pero... El caso es que esa canción me subí, la canté con un playback porque no tenía nada y ahí nacieron tantos amores. Y sobre todo nos quedamos pegados vosotros y yo, beso a beso dulcemente. Te acercas tan despacio que casi me impaciento, me quemas con tus manos, me abrasas con tu aliento. Amor de horas ocultas, bendito amor secreto, mi cuerpo te desea y yo también. Es tarde y en mi casa me espera la tristeza, el fútbol, mi marido y un vaso de café. ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena, pero me quieres, claro, claro, rutina y diferencia. Beso a beso, esos móviles, esas antorchas con luz, las echo de menos, ¿dónde están? Sentirte diferente, el mundo no perdona. Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Es triste, se hace tarde, se está durmiendo el cielo, el tiempo se impacienta y tiran de mi pelo. Las ocho y él en casa, ayúdame a marchar, espera mi destino, me espera soledad. Beso a beso, beso a beso, dulcemente, abrázame, que quiero, sin sentirte diferente. El mundo no perdona y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Beso a beso, beso a beso, dulcemente, abrázame, que quiero, sin sentirte diferente. El mundo no perdona y yo, paloma infiel, el mundo no perdona y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Beso a beso, beso a beso, dulcemente, abrázame, que quiero, sin sentirte diferente. El mundo no perdona y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. El mundo no perdona y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. El mundo no perdona y yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Gracias.